Para qué dudar de un amor que es verdadero Ya no voy a cuestionar si siempre llegas primero Todos tus planes son para bien Para bien, para bien Nadie como tú me podrá ver Quiero ser sensible a tu voz Claro que como tú no hay dos Nada se puede igualar Contigo todo es mejor Quiero ser sensible a tu voz Claro que como tú no hay dos Nada se puede igualar Contigo todo es mejor Trato de entenderte y no puedo encasear pa' tu intención A veces pienso que estoy en slow-mo Afina mi oído, no quiero estar solo Cambia mi vida y es lo tu modo Llévame a donde quieras, soy mi lumbrera Tus promesas son mi compañera Los temores los dejaste afuera Me das todo sin que lo merecieran Quiero escuchar tu eco adentro de mí Tu voluntad quiero cumplir Quiero ser sensible a tu voz Claro que como tú no hay dos Nada se puede igualar Contigo todo es mejor Quiero ser sensible a tu voz Claro que como tú no hay dos Claro que como tú no hay dos Nada se puede igualar Contigo todo es mejor Es que yo anhelo hacer tu voluntad Aunque no entienda He comprendido que tu plan siempre será mejor Que tus pensamientos serán mayor Aumenta mi fe, dame tu helador Por si mañana nada veo Pueda seguir tus pasos porque Te termino lo que comienza Perdona cualquier ofensa Vale la pena negarme contigo Tengo recompensa Llévame de tu mano Ven y termina lo que has comenzado Necesito tu aliento Jesús Sabes que sin ti no puedo Yo quiero ser sensible a tu voz Claro que como tú no hay dos Nada se puede igualar Contigo todo es mejor Quiero ser sensible a tu voz Claro que como tú no hay dos Nada se puede igualar Contigo todo es mejor Chalón Soprano Y las guías, chelón, chelón, que recinta music. La voluntad de Dios es buena y gran luz perfecta. Nada ni nadie la puede igualar. Ayúdanos, señora, camínalo en tu voluntad. Porque tus planes y tus pensamientos son mayores que los nuestros. Amén.